Este hombre tenía tres años muertos, muertos, en su casa, en su apartamento. ¿Eh? Señores, pero esto es grave, esto es grave. Tres años, por ver, acá él no pagaba renta. O sea, ahí voy, se lo descontaban de su... Del banco. De su cuenta de banco. Pero tenía automático. Sí, automático. Entonces, lo lindo es que la familia le dijo a la policía, encuéntrenlo. Pero como él cambiaba mucho de vivienda, no se puede reportar desaparecido porque él cambia mucho de vivienda. Es un hombre que vive en muchos lugares. Nadie sabe dónde está. Entonces, se dieron cuenta porque había un problema con el agua en el edificio. Y fueron donde tocaron, tres años. ¡Señor! Pero, señores. Eso habla muy mal de nosotros, de que hay personas que están sumidas en una soledad, tristeza. Y ahí, y también, y él dice... No tenía familia, tipo, niña. Pero, Dios mío. Entonces, no le llaman por teléfono, no lo visitan. Por lo menos, yo les conté del caso mío. Que una vecina, una doñita murió. Y a mí fue el FBI a tumbarme la puerta. Porque tenía alrededor de tres meses ya la señora. Le encontraron viendo televisión. Y sentada seca en el sofá. Oh, my God. Y me preguntaron, pero usted no, no, yo nada, no. Yo no, yo no tengo olfato. Yo no, no veo ni nada. Y se dieron cuenta porque la señora pagaba bien su renta. Y ya se estaban estoqueando debajo de la puerta los sobres. Que super tiraba el sobre de la renta. Todo el mundo. Y ya el último sofre estaba chocando. Dice, pero vean acá. ¿Aquí pasa algo? Sí, tiene tres meses atrasado. ¿Será que no está aquí o qué fue? Bueno, con la orden de la policía lo tumbaron. Porque inmediatamente se sentía un olor fuerte. Y encontraron a la doñita que fallecía. Entonces, ahí es que uno dice, pero... En verdad que uno no tiene vecinos. No, no, no. Yo no conozco a mis vecinos en dos años. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¿Tú te das cuenta? Si tú quieres saber cuáles son tus vecinos, subes radio y tú lo quedas. Adán completo. Sí, ahí aparece la policía, los vecinos. ¡Ese! ¡Sáquenlo! Dios mío. Se llamaba Ronald White. Wayne. Ronald Wayne. Wayne White. Tres años después. De verdad que uno... Su madre está aquí. Su último contacto fue con su madre aquí en Nueva York. Y ya después de eso, nadie supo más de él.